Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana Continuamos la aventura, estamos en el santuario de Mana, nos ha traído Flammy hasta aquí y después de llegar hemos visto esto, los diferentes soldados de los reinos pues han tenido una pelea aquí y ahí vemos un enemigo, robots de estos a ver, aquí está este soldado de Fiarola, que no habla, este de Neval y esta de Altena y ninguno pues está en condiciones aquí tenemos enemigos y bueno, pues es diferente ropa, no nos dice tampoco por donde tenemos que ir así que tenemos que ir hasta allí y poca cosa más, así que vamos a emprender esta ruta vamos a ver estos robots que tan mal se nos dieron en el castillo en la invasión de Valsena que vemos que nos pegan, que nos pegan estos enemigos estos soldados nos pegan bastante duro y van a hacer muchísimo ojo a ojo Durán me han pillado al malo no, van a acabar conmigo van a acabar conmigo eh no, va fuerte esto van, aquí se hubiéramos tenido rápido pero.. a qué precio no sé si por aquí eh bueno aquí están los, claro, es eso están los de diferentes reinos están los de Fiirola, los hombres con un escudo con un escudo con un 36 también Bueno, esto es caer más fácil. Espadas por los palazos. Bastante más asequibles. Vamos a subir de Neville ya a Ángela. 110 lucres. Y próximamente Falco. Hasta aquí no hay nada. Sólo había esto. Este camino no es el correcto. Hay más hombres lobo. Un breve bestia. Ahí están los de Neville. Bueno, vamos a ir limpiando un poco esto. Cuando llegues a nivel 38 puedes usar un objeto de clase de la estatua especial de Santuario General para cambiar de clase de 2 a 3. Las semillas que encuentras en cofres o que dejas tras así. Los enemigos se convierten en objetos de clase de plantarlos en una aceta mágica. Vale. Será que no se puede. Caramelo. No entiendo estos senderos así para un objeto tan inservible como un caramelo ya a estas alturas del juego. Pero bueno. Ya podemos subir de nivel. Cambiar de clase, claro, a Ángela. Nos falta tanto a Falco como a Durant. Todavía no. Pero bueno. Lo tenemos a todos ya de modo de nivel 3. Clase 3. A tratar a este brujo. Y a este otro. Turno al Falco. Turno al Falco. A nivel 38. Y así. Colmillo oscuro. Colmillo. Caen bastante bien. Acepto los robots. Que hay que pillarle también el turno más o menos de cuando tenemos que atacarle y no. Los demás caen bastante bien. A ver. El mago. El mago. A ver si nos apagamos cuando nos haces un ataque. Suficiente. No es por aquí que habrá algún... ¿Esto? Un caramelo. Es que no lo entiendo. ¿Cómo nos estás hinchando a caramelos aquí ahora? Cambiamos a la ilumina. Estamos en día del Céfiro. Ojo. Y aquí. Este era el otro de los camiones que teníamos al principio. Vale. Aparece un sendero. Ah, esto es para regresar al principio. Vale, sí. Es por donde veníamos. Justo verano podemos. Aquí saldrá otro sendero al tocar esa piedra que hay allá arriba. Continuamos a soldados de Neval. Un día malvado. Oh, 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 oh. Calma, eh. Emociones. Vamos a dar la técnica. Ya está. Escuela giratoria. A ver qué tal. Guapa, eh. Me averiguo ahora. Muy guapa, sí. Me gasta dos. Dos puntos de habilidad. No tenemos tres ahora. Pero está muy guapa, eh. Cabe un montón. Más soldaditos. Me tiré a la espada de maná. No es que ninguno. Entramos a Pabona Remesín. A Necrobufón. O a Belladona. O a otro enemigo, quizás. No sé. Me tiré a la espada. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Que tal. Qué tal. ¡Venga Durán! ¡Como chilla! ¡Como chilla! Luego Artura, Angela Y casi Sendero Ahí está Ya, Angela No te preocupes un poco Más lucres Con nosotros Y bueno, ya estamos casi en el altar, ¿no? Sí Nos dejamos nada por los lados Utiliza la estatua de diosa mana que hay en el santuario de mana para cambiar de clase Cada vez que cambies de clase, el personaje se volverá más fuerte Clase 2 de nivel 18 superior Clase 3 de nivel 38 superior Los objetos de desgracia correspondiente Tengo sido objetos de clase mediante las semillas Tenemos todos menos a Durán No sé si volver y Intentar Derrotar a algún enemigo para que suba los 3 de clase Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a volver atrás Por el sendero mismo Que hay ahí delante Estaban los Los soldados Estaban los robots Y con estos Y con estos Estamos subiendo nivel Ya Estamos subiendo nivel Ya Estamos en este viaje importante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está Nos vemos en el 38 Justo. Esta piedra es un poco difícil subir, eh. ¿Quién va a cambiar de clase? Pues los tres, principalmente. Prueba de cambiar de clase. Ah, creo que no tienes el objeto necesario para cambiar de clase. Así que intenta... ¿Qué objeto? No lo pillo. Vamos a probar con otro, eh. Ángela. Pues no lo pillo. Tengo que estudiarme esto un poquillo más. Vale, ¿ahora aquí qué? Ah, ¿no se ha acabado esto? Oh. Y eso es el ataque que me veía un caramelo, ya es para pegar un tiro. Más enemigos, eh. Yo pensaba que esto se ha terminado aquí. ¿La zapo es aquí? ¿Eso que lo ha hecho? ¿Ha hecho la zapo o lo ha hecho Ángela? ¿Se la ha cargado a Ángela? ¿Un plumazo, qué? ¿No? Tiene un cartón que usó. ¡Sí! ¡No me voy a ver! Sí, va a tope de vida de Ángela. ¡Ah! Me estoy desviando, ¿no? Ojo, cuidado. No sé cuál es el peligroso. El rey gazapos será el azul este. Los demás son los amarillos. Los amarillos y los rosas hemos luchado contra ellos antes. ¡No voy a dejar... ...o vivo Angela! ¿Qué es eso? ¿La espada? No te apresures Haz de sentir en tu interior la conexión con la espada No te apresures No ya Así que esta es la espada de maná Muy bien Hada, la tenemos ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que hacer con la espada? ¿Qué? ¿Qué? Soy un asombro de la diosa maná, Duran Verdadero portador de mi espada ¿Anda? ¿Soy la diosa maná? ¿Se dice dónde ha ido Ada? ¿No? ¿Dónde ha ido? Las fuerzas del mal han raptado a Ada ¿En serio? Por favor, debéis encontrarla Espera, fuerzas marinas Tienes que conocerme un deseo para conseguir la espada ¿A qué viene esto? ¿De qué? ¿No te sorprende de la espada? ¿No te apresures la espada de maña? ¿No te apresures la espada de maña? ¿No te apresures la espada de maña? ¿Dónde? No se puede hacer nada a mí. Por último, le damos a esto a ustedes. A ti, que cuesta la espada de mana, y a tus acompañantes, os bendigo eternamente. ¡No, esperad! ¡No, esperad! ¡No, esperad! ¡No, esperad! Encuentra a Lada. Equipamiento. En la espada de mana no la llevo. No me entiende. Vale, ¿quién se ha llevado a Lada? ¿Quién ha llevado a Fairey? ¡A por el rey! 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 ¡No, esperad! ¡Vamos! ¡Dónde se ha llevado! ¡No, esperad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿A por uno? Tengo que confiar en los gazapos estos. ¡Ojo! Han tumbado, tío. Me han ayudado a los compis aquí. No veo nada. Aquí Durán se aporta. ¡Ey! Falco. Los cobles han aportado y ahora me están castigando por ellos. ¡Listrata! ¡Listrata! ¡Ah! ¡Squeak! ¡Listrata! ¡Ahora! Ahora, en cualquier lugar, te voy a ir a la derecha, ¿verdad? ¿Dónde está el hada? Vaya, necedad, en absoluto he sido yo, si por mi fuera os habría eliminado tiempo y me habría hecho con la espada en vez de desesperada, y de brozos cruzados, más quisieras, es indecido y no hay surfurados, entonces sí es frustrante que haber la espada y no hacerme con ella, pero el menor de nada que os deje con vida. Quien quiera que raptor agrada también ha eliminado a mi maestro, el brujo enmascarado, y arrasado el precio ilusio que me molaba, no voy a hacer nada al respecto, sino lo que le dictan, correré la suerte de mi maestro, no solo soy un mensajero, sí, 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 no soy un metecato, y sí que desearán de mí en cuanto haya cumplido con mi parte, así que tan solo cumplo órdenes, hasta que pueda escapar. Mírame, no haces hablar, como podéis imaginaros al enemigo al que se enfrentáis, es el turno de la maldad, os espera en la entrada del santo alien. Me lo siento a mi, no estoy esperando a mi. Me lo siento, y ya tengo que irme. Me lo siento a mi, no me lo siento a mi. Me lo siento a mi, no, no voy a irme, pero tened en cuenta que a veces es más fácil asumir simplemente la diápatas, hasta luego. La entrada de santuario me espera. Perdón, 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 perdón. Perdón. Entrada de santuario. No vamos a repetir nada, ¿eh? Así que vamos allá. Que no queremos repetir. ¡Guau! Tío, no me pillan los cazapones estos aquí. ¡Guau! Había dos cazarrillas, fato. Venga, Duran. Venga, Duran. ¿Vamos a cruzar con los tres? También ha caído el otro con el que iba ella. ¡Venga, Duran! ¡Venga, Duran! ¡Venga, Duran! ¡Venga, Duran! Se acabó lo que se daba. Ahora no podremos resucitar al Señor Oscuro. ¡Venga, Duran! ¡Venga, Duran! Duran! ¡Venga, Duran! ¡Venga, Duran! No me atrapado para siempre en la oscuridad y yo no puedo hacerme con la espada. No se ha derrotado. El conde fúnebre pensaba que aún podríamos obtener la espada y traer a Maulia a este mundo. Ves en el señor oscuro, no podría imaginármelo. Maldito conde fúnebre, sigue con el plan de ciencia del señor oscuro, da la frente a nuestro señor, de que decidiera eliminarlo con mis propias manos y yo seguiré su destino pronto. El señor oscuro era mi razón de vivir, así que despido. Oh, mundos cruel. Es todo. Igualmente la muerte de Águila ha quedado en la escena. No podemos descansar. Hemos de encargarnos de ese temil enemigo que menciona Belladonna, o más personas son tan heridas como Águila. No se hemos encargado de Belladonna, pero no te preocupes, que puedes contar conmigo. Águila jamás me perdonaría si me rindiera ahora. Estará orgulloso de mí. Igre, voy a despejarme de un hombre en la escena del mundo. ¿Seguro que se encarga de Belladonna? Hay que estar en el carmesí. Con el caballero Onyce. ¡Ojo! Decente, ¿a dónde te crees que lleva salada? Si pretende salvar a la hada, más vale que traer la espada de Manuel Castillo de Altena. Como dices, espera. ¡Espera! ¿Será cobarde? Solo tú podrías extraer la espada. Pues ustedes estaban esperando. Decidieron raptar al hada. Es evidente que se trata de una trampa, seguro. Sí, lo sé. Pero tenemos que ir. Aunque lo sea, no podemos abandonar al hada. No pienso darnos por vencido. El hada nos necesita. Ese mago carmesí se va a enterar de lo que es bueno. ¡Vamos! Y ahora... ¡Vamos! ¡Vamos! Envoca a Flambi y ve a Altena. El tamboril. El tamboril no está entre mis objetos. El tamboril no está entre mis objetos. Porque ya... Porque ya... Se ha pasado a Flambi. Se ha pasado a Flambi. Ahí está. ¡Inamorada! Está que chulada! ¿Ese es el Santuario? No, no es! Aquí está. Altena. Altena no hemos estado en el castillo, os recordáis que nos quedaba justo en las puertas, estaba cerrado. Pues vamos allá. Desmontar, sí. Reino mágico de Altena. Hogar de Ángela. Vamos, el hada está en peligro. ¿Qué has pasado, Mago Carmesí? Más te vale una vez le he puesto un dedo encima al hada. ¡Monstros! Hay monstruos por el castillo y lo han invadido. Ah, ahora no vais a pedir ayuda, ¿eh? Equipación. Un susto. Ahora de umbra. Hay perrete. Vamos a ver qué tiene en la fiesta gente de Altena. Oh, una prolificadora. Y una Katz Valger. Para mí. Cetro. Para Vitrilo. Para mí también. Y la daga de Dimitrilo. Para Falco. Nos hemos quedado a dos velas ahora mismo. Vamos a vender lo que no tenemos ya. O sea, la Shelfleer esta la vendemos. El bastón recio también. Y la hoja física también. A ver, algo hemos recuperado. Y ahora vamos a equipación. Me parece que había que Falco lo dejé sin equipación. Creo, creo, ¿eh? Vamos a ver. Armadura de Maya. Es peor que lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Arnest de Pegaso es superior. Para Durán. Vamos a comprar a Falco. Porque creo que la otra vez lo dejamos un poco tirado, ¿eh? Y... Toca de brisa. Vamos a vender. A ver. Traje de Buki este. Marigo de Búho. Manto Lunar. A ver. De anillos y todo eso no vendemos nada. Vamos a comprar ese arnest de Pegaso. Vamos a comprar ese arnest de Pegaso. Vamos a comprar ese arnest de Pegaso. Y ahora vendemos justo lo que ha quedado. Los reflexos. Y ahora vamos a ver si podemos comprar algo. A ver. El brazalete. Lo siguiente sería tener el brazal de poder. Para los dos. Para Durán y... Y... Ángela. Y el anillo protector para los tres. De unir te dispone que pueda comprar uno. B Lukau. Vamos a Valparo. Elijo a quien, a Falco. No tengo agua más. Una estatua helada, de momento que hayamos visto. Pero si tenemos... Una pensión, una posada. Así que vamos a aprovechar de la posada, vamos a pegar un... Un safe. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a encontrarnos un poco en el castillo este. No se vayan dicho que había un montón de enemigos. No se vean dicho que había un montón de enemigos. Sí, minimum 11esy. Salvar al hada. Más goce, nivel 37. Vamos a pensar más o menos con lo que tenemos con nosotros. Y no tengo buenas experiencias en los castillos. Normalmente se perdió en enemigos o... ...escapa. Vamos a romper el escudo. Vamos a tirar algo. Vamos a romper el escudo. Que impide el paso. Vamos a los calabozos. Esto es enorme. Esto va a ser el sitio más amplio de todo el juego. Hueso pinta al menos. Bien, para nosotros. Es que me he bajado por aquí, pero no sé si es por aquí, la verdad. Venga, vais a recibir bien. Eso es un buen día. Sí. Estoy de maravillosa. Es un cajillo. Me da tolada. No, no, no... Me da tolada. Incluso. Pero no lo mismo. No. No, no, no. No, no. Esperad. No, no. No. No, no. Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí No hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Bajo aquí, bajo aquí No, me he equivocado, voy a atacar a voladoras Voy a atacar a voladoras Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Voy a atacar a voladoras, no hay nada aquí Tiene que ser, como por eso es una porquería. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿No creéis? Bueno, está bien. La compensa. Ángela, chocolate. Farco, chocolate. Y yo, chocolate. Por si acaso. Sigue, sigue. Esto sigue por ahí. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos primero a esta esplanada. Ah, esta toda esta. Después será para romper la barrera esa. Un poquito, vamos a entrar al grupo ya. La barrera de nivel superior ha desaparecido. Vamos, ahora seguimos por aquí. Ya hemos dado la vuelta entera a la ruta esta. La ataque que hace no es como un puñetero. Una F, pillado ya. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Dos copitas. Bien. Ya tenemos casi 700 de vida con... con durán casi nada el poder más los calabozos por allí hemos ido hacia la derecha vamos a chafarder un poco más vamos a dar un repaso bien, lo que eres tío sal de poder esto sigue para arriba aquí hay algo seguro entre libros pasa muy rápido ¿no? las horas ahora la llama de chisco, te reía con timidez acá a verlo jurificadora más lucres enemigos también hay algo Se apresenta de las vagas delante no ¡Vamos a dejar justo aquí, en este altar de la diosa Maná! En Altena del castillo, antes de enfrentarnos al mago carmesí o a un súbdito de él, puede ser el caballero Onice. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, y darle like, suscribiros, nos espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!